Bienvenidos al Centro de Capacitación de Robert Bosch México. Mi nombre es Christian Carmona y en esta ocasión hablaremos sobre las bujías de punta fina y especificaciones de equipo original. Estas bujías están diseñadas para ofrecer el más alto desempeño y mejor durabilidad del mercado. Los materiales utilizados y los procesos de fabricación representan la mejor tecnología Bosch a nivel global. La bujía Bosch doble iridio cuenta con un electrodo central de diseño ultrafino, con una soldadura de iridio a 360 grados en la punta del mismo. En cuanto al electrodo de masa, cuenta con una incrustación de iridio soldada a 360 grados de igual forma en el electrodo. Adicionalmente, en estas bujías contamos con tecnología pin-to-pin. Esta tecnología es utilizada en motores que de acuerdo a sus características requieren de una chispa más precisa. Estas bujías cuentan con dos puntas de iridio sumamente delgadas sobre los dos electrodos, garantizando con esto una transmisión de energía sumamente fuerte de la chispa de encendido hacia la mezcla aire-combustible. Estas innovadoras bujías han sido diseñadas bajo los requisitos específicos de los motores de inyección directa y sobrealimentados. La línea de bujías Bosch doble iridium nos garantiza una mejor combustión en el motor, mayor potencia en el mismo, ahorro de combustible, mayor durabilidad de la bujía y menores emisiones de gases contaminantes, lo que nos ayudará a probar la verificación vehicular sin ningún problema. Hablando de nuestra bujía Bosch doble platino, esta cuenta con un electrodo central de diseño ultrafino y una incrustación de platino en la punta soldado a 360 grados con rayo láser. En cuanto al electrodo de masa, este cuenta con una incrustación de platino soldado a 360 grados con tecnología láser. La soldadura continua evita que haya desprendimiento de material por las altas temperaturas y altas presiones que se generan dentro de la cámara de combustible. Tanto doble iridio como doble platino cuentan con un baño de cromo níquel en todo el cuerpo metálico de la bujía, logrando con esto evitar corrosión y la adherencia de la bujía al motor. Con esto, no es necesario colocar ningún tipo de grasa en la bujía, ya que de hacerlo, evitamos que la bujía libere la temperatura necesaria en el motor provocando fallas en nuestro vehículo. Recuerda que todas las bujías Bosch están fabricadas bajo las especificaciones y estándares de calidad de equipo original. Por lo tanto, es muy importante que al momento de reemplazar la bujía de tu vehículo, consultes el manual del propietario o el catálogo de aplicaciones Bosch para solicitar la bujía correcta para tu vehículo. Síguenos en nuestras redes sociales y si tienes alguna duda de nuestro producto, por favor, contacta al área de soporte técnico. Ellos con gusto te ayudarán a resolverlo. Recuerda que Bosch es innovación para tu vida. Un saludo. Un saludo. Un saludo.